Música Muy interesante y muy buenos los vinos. Bastante bueno y está chévere el evento. Me encantó la organización del evento. Encuentro que es una muy buena instancia de poder compartir y además conocer los vinos que son producidos alrededor de esta zona. Me encuentro a unos 500 metros del bar, aquí en Santo Domingo, vinos de prueba 2023. Hemos vuelto a vivir este maravilloso encuentro con estos vinos de clima frío y donde la amistad, como pueden ver atrás, el vino, la pasión por la conversación se dan, pero de una manera impresionante. Así que vamos a conocer lo que es la versión 2023. Música Hoy estamos en vinos de prueba ya instalado. Esto ya empezó hace como una hora, estamos hasta las 24 horas y hay arte emoción yo creo en la Plaza de las Flores en Santo Domingo porque han sido más de dos años, casi tres, de estar parados. Ustedes saben la pandemia y de no encontrarnos y de no poder esto, tomar una copa y probar vino. Y los vinos de San Antonio tienen algo, tienen algo especial. Son los mejores Sauvignon Blanc de Chile. Lo más interesante que está ocurriendo es lo que se resumió como sabor, tradición y encuentro. Juntamos los sabores del Valle de San Antonio con sus vinos y lo que Chef del Mar y lo que el órgano Sofía en la cocina tomando elementos de la zona como la Sierra Ahumada. Les quiero contar que el famoso sándwich de Sierra Ahumada con rúcula ya está, viene la Sierra Ahumada recién, ahumada del día miércoles con nuestros amigos de San Antonio que ellos tienen puesto en San Antonio y es Ahumadora Santa Bárbara, sumamente recomendado. Somos productores de la Sierra y del Jurel Ahumado, es un producto local de acá de San Antonio que lo hacemos más o menos hace 35 años que estamos trabajando en lo que es la Sierra, el Jurel, el Salmón Ahumado. En este encuentro encontramos y descubrimos una armonía que tiene un sentido de lugar muy diferenciado por la cercanía del mar, por el Pacífico, por estas cosechas que son más lentas, la concentración de la uva y que nos dan una frescura, esa palabra que a veces cuesta definirla pero que a mí me gusta, se llama mineralidad y podemos diferenciar cuando estos vinos tienen esta carga, estos suelos que son graníticos y esta maduración lenta que da esta intensidad y estos vinos que son definitivamente de San Antonio. Bueno, estamos con los blancos, Sauvignon, Chardonnay clásicos aquí en el Valle de Leida y también Pinot, Pinot Noir y un rosado también de Pinot Noir, como toda la gama de eso, así que ojalá que lo puedan disfrutar acá. Y me ha gustado el Chirá y el Pinot Noir. El vino el que más me gustó fue el Chirá. El vino de prueba ha sido una experiencia súper grata, muy buena música, buena comida para acompañar buenos tragos, buenas viñas, en particular yo creo que este es uno de los valles que tiene las mejores viñas. Acá probé Horto Pinot Noir y ha sido, yo creo que es como lo que más se destaca, no sé si el Valle, por el clima que hay acá y también probé el Chirá de la Viña Matetich que está increíble, muy rica. Y la verdad que está muy bien organizada, muy bien puesta, la música, todo.